Las clases son excelentes, los maestros siempre están ahí para ayudarte, los recursos son muchos y el precio no se puede mejorar. A mí me gusta que los maestros siempre tienen sus puertas abiertas por cualquier pregunta que tenemos. Hay mucha oportunidad para sobresalir y salir adelante aquí. Cuando empecé en el colegio del Condado de Lake, yo no sabía de lo que era capaz. Ahora puedo ser una líder en mi comunidad. CLC te recibe con los brazos abiertos. ¡Gracias!